Bueno muchachos continuamos en Nino no Kuni remasterizado donde lo dejamos en el episodio pasado en el que bueno, hemos destruido al bicho eso gigante, nos ha costado un poco pero lo hemos conseguido al final y ya está, gracias a nuestra espalleta también que tenía el elemento de tormenta, ¿saben? Ah, ¿no? ¿Cómo? Ah, ¿qué tal? ¿Por qué me interesa como así? ¿Quién quiere? Mano, se empieza a despegarse ¿Quién quiere? ¡Suscríbete! 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 ¿Eso es el Papa? ¿Que ustedes son? ¿Es que se puede llegar a la cabeza? ¿Qué pasó? ¡Ehhh! ¡Eso es que se lo hicieron! ¡Este es el Papa! 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 ¡Eso es el Papa! ¡Vamos a la casa! ¡Que si! ¡Espera! ¡Espera! ¡Que si! ¡Que si! ¡Que si! ¡Que si! ¡Que si! ¡Eso es lo que ha pasado Jairo! Yo mismo, yo misma no sé muy bien si creer Eh, conoce a Jairo Yo mismo Yo misma, ah, dice de verdad eso es lo que ha pasado Jairo, yo misma no sé Muy bien si creérmelo No hay duda, ya habéis visto que actitud tan lamentable Tenía el príncipe, comparadla con la de este hombre Que tenemos adelante, no es otro Que el antiguo emperador de Porcinia Al final conseguiréis que me pique la curiosidad Decidme, ¿qué sucede con Porcinia Y en el futuro? ¿Y quién es este príncipe Que ocupa el trono? Bueno, tenía el Pero largo y oscuro, ojos azules Ay, qué risa, vamos a ver muchacho Puestos a contar mentiras, al menos que sean creíbles Eh, pero si es la verdad ¿Pretendes que me crea que mi hijo menor Me sucederá como emperador? ¿Viste que era su papá? ¿Su hijo menor? Con que el amargado del príncipe tiene un hermano mayor Mira esto Este es tu querido Marcacín, ya crecidito El futuro emperador de Porcinia Reconozco que se da Que se da un aire a mi hijo Seguro que ha sido buena idea enseñárselo Jairo Algo tenía que ser Si no, no nos va a creer nunca De modo que Marcacín acaba siendo emperador ¿Y qué hay de Gascón? ¿Qué sucede con él? Bueno, en el fondo no le tiene tanto precio No le tienes tanto precio, ¿no? Entre nosotros No tiene madera de emperador ¿Te atreves a insinuar que no quiero a mi hijo? He mandado a apresar a gente por mucho menos ¿Acaso lo niegas? Pues claro que no El único de tus hijos al que has querido es Marcacín ¿Cómo te atreves? ¿Cómo sabes decir algo así? Majestad, ha ocurrido algo espantoso El príncipe Gascón y el príncipe Marcacín Han salido a practicar sus hechizos Y se han aventurado más allá de los muros De las murallas Dejarlo marchar Deben aprender a volverse A valerse por sí mismo Pero Majestad, pensar en los peligros del exterior Además el príncipe Marcacín es muy joven Esto, ¿no piensa ayudarle, señor emperador? Pues claro que no Tienen que aprender a salir de los líos en los que se meten Es la tradición de Porcinia ¿De verdad piensa abandonar a sus propios hijos? ¡Silencio! Pero Majestad, están en peligro Si no quiere ayudarles lo haremos nosotros ¡Uf! Mira, no hay tiempo para esto Dejemos que este carcamal vuelva a sus imperiales labores Y vayamos a buscar a esos críos ¿Qué has dicho? Ya conseguiremos más Ya seguiremos más adelante, ¿vale? Dios mío, ni un respeto el Jairo, ¿eh? Ni un respeto el Jairo No le importa nada ¡Oh, malamba! Dios mío, ¿por qué es tan grande esta ciudad? ¿Por qué es tan grande, dude? Bueno, esto me va a servir también para agarrar dinerito y comprarme las cosas que me faltan en esta ciudad. Cada pelea me da como 200 de oro, más o menos, lo cual no está mal, para nada mal. No, 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 no. No, 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 no. Para frita. A ver, ¿dónde están los cabrones? Acá había algo, por cierto. Sí, esto es obsidiana. Antes había yo recogido obsidiana de aquí. Sí. Sí. Bueno, vamos, vamos por los dos, así desaparecen los dos. Bueno, a los robots le hacemos... Oh, shit, ¿qué me quiso tanta vida? Ah, la verdad es que no me he curado, o sea, no he dormido ni nada, ¿saben? Debería haber dormido en la otra cosa, ¿eh? De hecho, sí, debería haber dormido. A ver cuánto oro me dan. Sí, lo siento. No, 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 no. Esta de pequeñito. Mierda, lo sabía. Lo sabía, bro. Le hacemos bastante daño, me parece. No le hago tanto daño a mi espada. Pero a ver, y si... Buah, es que no tengo... Pero mis compañeros sí que le hacen daño. Yo le hago poquito. Bien. Eisi. Pensé que iba a ser más difícil, eh, la verdad. Uh, bastante experiencia. Eh, nivel 5. Dos más de ataque, dos más de defensa. No sé a qué nivel estará... No sé a qué nivel evolucionará a la fase 3, ¿saben? Uff, caray, por los pelos. ¿Estáis bien? Sois los dos principitos, ¿verdad? Los hijos del emperador. Sí, me llamo Marcacín. Cierra el pico, hombre. No puedes ir diciéndole a todo el mundo quiénes somos. Vaya, ¿tu hermano no nos va a decir cómo se llama? Déjame en paz. ¿Que te dejemos en paz? ¿Me vas a hacer recordarte que os hemos rescatado después de que os fuerais por ahí los dos solos? Va, yo no os he pedido ayuda. Solo estábamos practicando magia hasta que nos interrumpisteis, claro. Oye, Gascón. Tengo hambre. ¿Cómo? ¿Ya? Pues será mejor que vayamos a por algo de comer. Venga, vosotros seguidme. ¿Eh? Que, que, con tanto monstruo no creo que podáis volver a porcinas sin nuestra ayuda. Será mejor que os escoltemos. Pfff. ¿Que nos escoltéis? Sí, no os preocupéis. Ya nos daremos las gracias luego. ¿En serio? ¿Really, bro? Bueno, igual iba a volver a porcina, así que... ¡Vamos! Ya, amigo. Alta, alta bandilla, ¿no? Alta tropa gufia antigarchada. Pero mal que todos siempre estan en la entrada. Había aún Una vasija abajo Vamos a hospedarnos Para recuperar el malo y todas esas cosas Vamos a guardar porque no he guardado No me digas que tengo que ir otra vez muy lejos Por favor, que no sea tan lejos Mierda puta ¿Por qué hacen esto hermano? ¿Cuál es el afán de hacer esto vieja? Ni que fuera una ciudad bonita Ni que fuera una ciudad libre para que te digan Ya dale, vamos a hacer recorrer toda la ciudad Al tipo que esté jugando este Para que al menos aprecie el paisaje Y que, no sé Se contemple de las hermosas vistas Y los hermosos gráficos Y hermosas dedicación que le hemos hecho A este paisaje bellísimo Pero no, o sea Es un paisaje de mierda Que tienes que recorrer Todo el puto rato hermano Ni en Cascabel Que era más bonito, ¿saben? Ni en el desierto, ¿saben? O sea, acá en esta mierda De industrias todo el rato Tenemos que recorrer de aquí para allá Todo el rato ¿Qué hacen eso hermano? Punto menos por eso Es que todavía andáis siguiéndonos Pero tenemos que decirle al emperador Que os hemos encontrado Si es que queréis ver a mi padre A saber que queréis de él Bien pensado, me da igual Hasta otra Espera muchacho Que os hemos salvado el pellejo Ni siquiera vais a darnos las gracias ¿Daros las gracias? Soy vosotros los que deberíais agradecernos Que hayamos encontrado hasta la porcina Pero, ¿tendrá murros y mocoso? Nunca he visto cosa igual Mocoso no es ningún mocoso Y me llamo Gascón El príncipe Gascón, concretamente Si volvemos a vernos, dirígete a mi con el debido respeto Y ahora vámonos, Marcacín Vale Gascón y Marcacín ya no me dejan contigo No me digas ¿Pero qué narices ha creído que es? Anda que no se han ganado un buen par de collejas Así que los príncipes se llaman Gascón y Marcacín Ese tal Gascón Sí, ¿qué pasa con él? Tengo la impresión de conocerlo de algo Pero no sé, igual son cosas mías Seguramente sean cosas tuyas Sí, lo estarás confundiendo con otra persona Debe ser su amigo, ¿no? Quizás Debe ser su amigo De la Tierra O sea, del mundo real Supongo No pierdas el tiempo con ideas absurdas Tenemos que ponernos en marcha Ja, ja, admiro tu coraje, pequeño Pocos niños le negarían un favor a un emperador Lo siento, Majestad Pero es que tenemos muchas cosas que hacer Ya me imagino Y tus dotes mágicos son impresionantes, muchacho Nunca debí subestimarte Pero tienes que comprender que me cuesta dejar Marchar a un genio semejante ¿Seguro que no quieres ser mi instructor de magia de Marcacín? Jeje, tantas tarudu como de costumbre ¿Eh? ¿Qué has dicho? Lo siento, Majestad Pero es muy importante que volvamos a nuestra época Lo que pasa es que no sabemos cómo ¿Queréis volver a vuestra época? ¿Al futuro? Bueno Lo normal sería utilizar el salto temporal ¿Salto temporal? ¿Y en qué momento volvimos al pasado, hermano? ¿Cuando se puso la niebla? ¿Salto temporal? Un hechizo legendario que permite al mago navegar a través del tiempo Por desgracia, hace tiempo que lo pusieron A buen recaudo por el temor a su poder La verdad es que parece justo lo que necesitamos Si conseguimos hacernos con el salto temporal Oye, me acabo de enterar de tu nueva regla ¿Qué es eso de que no puedo ir con Marcacín a ayudarle a practicar magia? Vamos a ver, Gascon Tú de magia no sabes nada Y Marcacín debe practicar para convertirse en un sabio ¿Qué le vas a enseñar tú? Eso no es verdad Yo quiero enseñar a Marcacín a hacer magia Verás como la ayuda a convertirse en un sabio Pero es que no necesita tu ayuda Deberías concentrarte en buscar tu propio sitio en el imperio ¿Qué clase de sitio, si puede saberse? ¿Es que te lo tengo que dar todo masticado, Gascon? Tienes que buscar tu propia respuesta a esa pregunta Es la tradición de Porcinia Muy bien, vámonos, Marcacín Vamos a practicar magia un rato Muy bien Que no te dicen, hijo de Es que siento que habéis tenido que presenciar esto Nos está hablando del salto temporal, Majestad Cierto, veis Como recompensa por rescatar a mis hijos Os voy a contar una leyenda de Porcinia Se dice que el hechizo que permite viajar por el tiempo Se encuentra en el reguero de tumbas Junto con la varita necesaria para lanzarlo Uh, una varita nueva, perfecto Reguero de tumbas Ese nombre me da mala espina El reguero de tumbas Discurre por un valle desolado Situado al noroeste Al final del camino se encuentra un altar Que data de la edad de los sabios Ahí es donde yace la legendaria varita Conocida como Estrella del Alba ¿Estrella del Alba? Demuéstrame que eres digno de blandir esa varita Y podrás lanzar el hechizo salto temporal Va, demuestra No obstante, ten en cuenta que solamente Puedes usar el salto temporal una vez en la vida ¿Una vez en la vida? ¿Qué? Si vuelves al futuro no podrás regresar a esta era ¿Lo entiendes? Sí, Majestad, lo entiendo Pero tenemos que hacer Tenemos que hacernos con la estrella del Alba Y volver a nuestra propia época Admiro tu entusiasmo Pero sé prudente El reguero de tumbas está infectado de espíritus malignos Toma, ten este hechizo Y úsalo para ahuyentarlos Rayo de luz Eso haremos, muchas gracias señor emperador Rayo de luz Dejaré un rayo de luz fulminante cuyo poder es capaz de destruir demonios Es de la luz Perfecto Entonces lo que vamos a hacer ahora gente Es Es básicamente Me gustaría comprar el equipo que necesito Y luego ir a ese sitio de allá Para tener la varita ¿Saben? Me gustaría primero ir full equipado Pero eso me gustaría levelear No sé si quieren que me grabe leveleando Bueno, igual terminaré este capítulo en el minuto Podría terminar en el minuto 20 O hacerlo más largo Pero levelear, o sea Básicamente eso O sea Podría terminar la grabación acá Y levelear fuera de cámara O seguir leveleando o grabando ¿Saben? Pero Dios mío, se me fue lo de la vasija Bueno, da igual El tema es que Tengo que levelear O sea Para tener oro más que nada No es tanto de levelear Tener oro A ver Necesito Esta Necesito dos de estas A este man Perfecto ¿Qué podría vender? Es que no quiero venderle los Los ingredientes tampoco Vámonos O voy No más gente Me la juego Total Total ¿Qué más da, no? Aunque me gustaría Me gustaría levelear Y ir a matar monstruos O sea Ir al oeste de cacería ¿Saben? Oye Vimos al Al fantasmita aquí ¿Cierto? Ah Sí Sí lo vimos Porque después dijo que se iba a ir a una isla paradisíaca Algo así Por cierto Vamos a hacer algo mientras Lo que podemos hacer Es Ver esto De clase automata Sí Él quería Una menor Una mayor O sea Una cuestión pequeña Una cuestión grande Y otra cosa ¿Saben? Pero no recuerdo Qué cosa Mira otra obsidiana Bueno Para poder capturar Necesito igual subir de level Porque si no No se dejan capturar Tengo que ir hacia allá arriba Mecámico No No es ninguno de esos Vamos Vamos a ver Vaya a curarse Gu van a ver Quédate ¿Exesto... Nesavi Au Nesavi Haya Vaya Y En Nesavi Duas Mi Mi Nesavi Fernando El tema es que que tengo que capturar, o sea, eres uno menor, uno mayor, me cambia. Este man hizo coraza, o sea, se puso super fuerte. Uh, buena. Claro, le dio defensa, pero no defensa mágica. Nice. Trufa negra. Mira, ahí hay una... Ah, mira, estaba escapando este robot. Robot, hijo. ¿No será este el grande y el otro será el pequeño? ¿Será así o no será así? Bueno, pero aún no me da la ocasión para atraparse. No me olvides. No me olvides. ¿Qué habrá aquí? ¿Qué habrá aquí? ¿Qué hará? No me olvidaré lo que está quien es, yo tengo aquí que correr. Un robot grande, un robot pequeño y algo después de marrón, que la verdad es que no recuerdo lo que es. Vamos para arriba, pros. No voy a perder el tiempo, voy a ir nomás. A medida que vaya peleando ahí con monstruos voy a ir teniendo dinero y luego me lo compro, ¿saben? No voy a molestarme todavía en tener dinero así, cuando no lo necesito. Ni siquiera me han atascado en nada. Así que mientras no me atasque, todo bien. Hueso duro de roer. Ay no, me pide por detrás, que caca. Y me dejé, ¿eh? Oh shit, murió una, ¿eh? No, 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 no. Le he dado un maniquito de guerra. No, 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 no. ¡Vamos, rápido! Bien. Eh, subió de nivel así que se curó. Es justo la que había muerto. ¿Podré cacofonía? A ver. No puedo subir, no puedo poner la habitación. No, no. ¿En serio, hermano? ¿No puedo venir por acá? ¡Lol! Yo pensé que por aquí era. ¡Vamos! 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 ¡Vamos contra el muro! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cortavientos! A ver... Ah, mira, tengo acá una de estas. Va a ser cortaviento. Este también tiene una nueva. ¡Yuhu! Un modo de llamar la atención que hace que el enemigo... ¡Uh! Verdad que se... Este no. Este tampoco. Ah, pero este tenía otro, ¿no? ¿Sobro de fuego? No, sí, lo tiene bien. Va a ser... ...bro de plasma. O centella. Este, bala de plasma. Y esta... Centella y luz curativa. Está bien, luz curativa. Ahí voy a poner lágrima curativa. Me cure todo el rato, ¿no? No, no, no. Centella está bien. A veces pega bien. Pompas. Deslombramiento. Está bien intenso si siga uno de los amigos, no. Lluvia curativa. Ese me gusta. El nivel 28, hermano. Ese me cura a todos, me parece. Voy a... Bueno, voy a guardar. Ah, por aquí hay que poner un puente, creo, ¿no? A ver, vamos a ver. Me saldría un signo en todo caso, ¿eh? No. ¿Cómo que le está paso por allá? Ah, amigo. En el mapa sale que hay un puente. Sale que tengo que subir por ahí, llegar por ahí, bajar por ahí. Exacto. Es por acá. Solo que de acá sí que tengo que construir un puente, me parece. Ve que me va a pasar un puente aquí. Pero en verdad no hay puente. Interesante, ¿eh? No, mierda. No, mierda. Ok. A ver, quiero ver algo. No, 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 no. Voy a poner... Rayo de luz. No, me... No, no, no. Soy, veel. ¡Pero! Yo. ¡Pero! Ah. ¡Pero! 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 Bueno, eso es lo que pasa. ¿Quieres pelear, cacharro gigante? No me fallo. ¡Vamos! 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 ¡Puedo contra este bros! ¡Naisu! ¡Naisu, Naisu! ¡Vamos! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, shit! Ah, mira, una de este para curarme. Al fin hemos llegado, el regreso de tumba. ¡Oye! ¿Eh? Que es que vais al valle, ¿verdad? Bueno, nos apuntamos. ¿Qué? No lo diréis en serio. Tendrán descaro. Tendrán descaro. Estos dos mal... mozalbetes deben de habernos seguido hasta aquí. Tú tenías una pistola, ¿verdad? Pues ya tenemos algo en común. Yo también estoy consumiéndome una. Mira, mira, y aprende. Ahora recibe una nueva fórmula de alquimia. Vea la marmita... Una fórmula, eh. Uf, ¿de verdad? ¿Era así de insoportable de joven? Ahora que están aquí, no podemos dejarlos tirados en este sitio, ¿verdad? Además, como les pase algo, el emperador le va a dar un ataque. Ja, ¿de verdad crees que mi padre perdería el sueño si desaparezco? Por mi padre, como si no vuelvo. El único que le importa es marcasín. Cascón, tampoco es... Venga, pongámonos en marcha. Si os quedan... Si os quedáis atrás, no os pienso esperar. ¿Alguien sabe qué hace ese mico dándonos ordens? Caray, si no lo veo, no lo creo. ¿En qué estaría pensando? ¿Qué estaría pensando? Perdona, Jairo, ¿qué has dicho? Nada, déjalo, vamos. Bajan conmigo, pero ¿atacan o no atacan? ¿Hacen algo en la pelea o no hacen nada en la pelea? Me falta un broquillo. Puedo forzar esas dudas más complicadas. Tengo un engranaje porcino, aceros puros... Me falta un broquillo, pero ¿dónde se saca ese... un broquillo? Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser... Guardar. Guardar, ¿cierto? Sí. Y vamos a venir... Buah, está súper lejos, hermano. Vamos a ir por acá primero. Eh, ¿y esto? ¿Qué sistema es raro, Oli? Esta puerta está tan oxidada que sería imposible moverla. ¿Oxidada? A ver... Eh... El tema de volver a los enem... los este al estado natural. Restauración. No. Por un momento pensé que restauración era la clave. A ver, fantamita del orto, ¿cómo lo hacemos tú y yo? No, no. Voy a venir todos. Vivo que... ¡Vivo que... ¡Oh! Eso boleaba un montón, ¿eh? Le bajaron el ataque, parece Por la defensa Un sombo No, 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 olvídalo No son tan fuertes, ¿sabes? Pensé que iban a ser más fuertes 236, pero me dan mucho Mucho dinero, ¿eh? Vamos, ahora sí Restauración Restauración es como una especie de volver al pasado Arréglate Como estabas antes Eh, what the fuck ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si? Unos igual son fuertes. El tema es que tengo a alguien que me cura todo el rato, ¿saben? La niña. Eh, subí al level 26. Es la lunar. 12 daño y 12 almendras, está bien. Maldición, uff, ¿aquí me van a maldecir? Hay un señor arriba, eh. Sombratriz. Ah, no, me bajan la defensa, parece. Uff, alta curación, ¿eh? A este le puse el gato porque en su perfil de entrenador dice que se le dan bien a ese tipo de... De pokémones, así que se le puse. Puta otra vez a 30 FPS. Ahí sí. Ey, ¿y este man? ¿De dónde crees que vas? Ah, un esqueleto que habla. Mojaja, qué muchacho más observador. Pero ¿qué ven mis cuernos? Madre del amor hermoso, yo diría que estás vivitricoleando. No, no puedo dejaros pasar. Aquí no queremos vividores. Esta zona es recta cadavérica. Eh, pero si no vamos a dar ningún problema. Por favor, déjenos pasar, señor esqueleto. Mojaja, por encima de mi cuerpo vivo. La única forma de pasar por aquí es estando muerto, como todo el mundo. ¿Está claro? ¿Qué tenemos que estar muertos para pasar? Caracoles, señor esqueleto. ¿No está usted estagerando un poco? ¿Os creéis que porque estemos muertos no tenemos normas que rijan nuestras muertes? De eso nada. Mientras yo respire tendréis la entrada vetada. ¿Y ahora qué hacemos, Dripi? Muy fácil, tenemos que hacer lo que dice el amigo. Huesitos, morirnos. ¿Qué? ¿Pero qué está diciendo? ¿Quieres que nos muramos? Mira que eres primo, Oli. No te estoy pidiendo que te mueras de verdad, sino que finjamos. No es tan complicado. ¿Hacernos los muertos? ¿Pero cómo? ¿Cómo va a ser? Con magia. Saca el bandemelco y busca un hechizo que te permita hacerte pasar por muerto. ¿En serio? ¿Hay un hechizo para eso? Vale, voy a buscarlo. Hechizos y lunas. A ver, espérate. Aquí está la magia, así que... Pasar por muerto. ¿Qué es una copia y réplica de uno mismo? De hecho, sí tengo desdoble. Invisibilidad. Echo, imitaciones fogales al instante. Hacer el crecimiento de las plantas y flores. ¿Pan de vida? Pues eso no... Ok. Permite cambiar de aspecto para convertirse en la réplica de otro ser. Es mimetismo. Yo sé que no solamente me ha ido del cuerpo del mago. Miniatura. Es cama de pez. Permite convertirse en pez y descubrirme las vidas de la vida acuática. ¿Qué? ¿En serio? Es cola de gato. Permite convertirse en gato y descubrir cómo es la vida de un felino. ¿Qué carajos? A ver. Crea un estado... Crea una manzana que produce un estado similar de la muerte al comerla. Ah, pero ese... No me lo puedo creer, no tiene pulso. Está muerto, muerto. Venid, venid aquí, a prisa. Nos ha llegado un cadáver nuevecito. Ya hacía años desde la última vez. Oliver, Oli, despierta. Vaya, parece que lo hemos conseguido. Oh, nos han cambiado de cementerio. Vaya novedad. Entonces, eso quiere decir que... Buenos días, muchachos. Ya os habéis levantado. Observo. Ala, ¿quién es este? ¿Quién soy? Vuestro nuevo amigo. A partir de ahora seremos amigos del alma. Qué suerte. Juaz. Es que, gracias. Y para celebrar vuestra muerte, por todo lo alto, permíteme que os entregue esta llave. Toda vuestra. Ha tenido una llave especial. Ok. ¿Y esto qué es? Me alegra que me hagas esa pregunta. Veréis, en este reguero de tumbas pensamos que un ser muerto no es motivo para ser un muermo. Por eso estamos construyendo un estupendo casino. Cuando esté inaugurado, podréis entrar con esa llave y dedicar la eternidad a seros millonarios. ¿Un casino? Exacto. El lugar ideal para acodearse con la flor innata de la sociedad lapidaria. Tardemos décadas en acabarlo, pero merecerá la pena. ¿Décadas? Bueno, tampoco hay prisa, ¿no? Al fin y al cabo estamos muertos. Juaz, juaz, juaz. Ya, supongo que tiene razón. Gracias, señor. Tengo que reconocerle una cosa a ese tipo. Para ser un esqueleto reanimado por las fuerzas de la oscuridad, ha resultado ser de lo más majo. Ok. No, no quiero pelear. Bueno, a ver. Veme para el otro lado. Veme para el otro lado. Me voy a morir, hermano. Cúreme. ¿Por qué no me curas, hija? Toma, puta. A ver. ¡No! Siempre hay tres hermanos, de verdad. Me van a matar. Pega fuerte, fuerte. Este man pega fuerte. Escudo de lágrima. Recién ahora sales con eso, hermano. ¿Por qué no saliste antes? ¡Ah! ¡Murió el otro! ¡Ah, bueno! Le hago más daño a este man, ¿eh? Buah, lo que cae. Este gatito sabe. No se lo pierdo, ¿eh? ¡Eso es un hombre! Voy a usar este man, hermano. Aunque, espérate. Me gustaría que cuando... Que Oliver usara sin poderes, ¿saben? Que no quiero que use poderes. Ah, da igual, da igual. ¿Ven que ahí tira poderes el cabrón? No, no. Mejor lo hago así sin poderes. Porque se pone a tirar ahí bolas de fuego y mierdas y me deja sin mana después. Oh, WTF? Una trampa de maldición. Está jodiendo. Mira, ¿qué hago yo? Otra vez. Otra vez. Bueno, gente, vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo aquí en este episodio, ¿ok? Veréis si se me pasa solo o de lo contrario tendría que usar el objeto para curar la maldición. Pero bueno, nos vemos en el siguiente. No olvidar ayudar con un humilde like, suscribirse al canal, activar la campanita y todas esas cosas. Dicho esto, me despido. Un abrazo y bye bye. Chau. Chau.